Sobre todo con una noticia que no se conocía antes y que nos trae aquí Paula Bolívar y es algo muy grave y es que un interventor de un hospital del departamento de Chocó, pues está diciendo que el ministro de salud actual, Guillermo Alfonso Jaramillo está extralimitándose en sus funciones, más o menos que llegó allá al hospital a mandar pasándose por encima de... Sí, Andrea, eso es lo que dice el señor Carlos Ariel Rodríguez, quien hasta hace algunos días era el interventor del hospital más importante que tiene el departamento de Chocó, que es el Francisco de Asís y que como ustedes recordarán, Andrea, en varias oportunidades ha estado en este proceso de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Pero rápidamente, antes de saludar a nuestro invitado, que es el exinterventor, quiero que veamos rápidamente el acta de posesión de Carlos Ariel Rodríguez, en pantalla podemos ver ese documento, a ver el acta de posesión, si nos ayudan... Ah, nos dicen que tienen cédulas, pero si en algún momento nos ayudan, por favor, a anitarlo, usted sabe que... O podemos ir viendo la segunda parte, que son las firmas. Ah, bueno. Si lo podemos poner, por favor, en pantalla. Bueno, lo importante, Andrea, de este, de este acta de posesión, es que la firma Beatriz Eugenia García Consuegra, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, que recordemos es la pareja del actual Ministro de Salud, Alfonso Jaramillo. Esta acta de posesión es donde se nombra al señor Carlos Ariel Rodríguez. Doctor Carlos Ariel, gracias por estar a esta hora en Sigue la W. Y bueno, ¿usted por qué está denunciando que el actual Ministro de Salud se está extralimitando en sus funciones? ¿Qué fue lo que pasó una vez él llega allá al departamento de Chocó? Buenos días a todos. Mire, yo quisiera presentarme, soy Carlos Ariel Rodríguez, soy un médico cirujano. Toda la vida me he dedicado a la administración, soy especialista, magíster. Estuve en un proceso de doctorado con la Politécnica Valencia, no lo terminé. He sido gerente de hospitales muchos años, Pablo VI Bosa, Hospital El Tunal, Tunjuelito, Trinidad Galán, estuve en un centro de salud. Toda la vida me he dedicado a trabajar por la salud de este país. Además, pues, de que soy docente universitario. La doctora Beatriz Gómez trabajó conmigo en el hospital El Tunal, fue subalterna mía, me admira mucho. Y como el hospital de San Francisco de Asís le han puesto cuatro interventores desde que lo crean como una nueva empresa, entonces ella piensa que yo puedo salvar el hospital. Yo le dije que tenía 68 años, que estaba pensionado con una pensión de 1.400.000 con la que no vivo. Renuncié a la Secretaría de Salud, donde era asesor del doctor Julián Orjuela, subsecretario de Participación Social y Ciudadana. Estuve asesorándolo allí, estaba en la Secretaría muchos años, me hicieron renunciar. Renuncié igualmente a un contrato en Servimet, en donde también tenía, y renuncié a las universidades para dedicarme a este hospital. Ella me dijo que me garantizaban la estabilidad, pero sucedió lo siguiente. Entonces, me mandaron unos recursos, entre ellos 12.070 millones, para pagar a los trabajadores un pasivo de cuatro meses. Y pagarle a los proveedores, el hospital tiene una deuda de 26.000 millones. 26.000 millones con los proveedores, eso llegó mediante una resolución. Esa resolución que yo le mandé a la periodista, Laura, le dice pues que media una fiduciaria, escogimos la fiduciaria entre todos los hospitales donde llegó los 70.000 millones de la resolución. A mí me llegaban 12.000 y escogimos a Fiduán Coldes porque era la más barata. Después empezamos todo el trámite de hacer la base de asignación, como se hizo primigeniamente. Y esa base de asignación, pues la tiene que revisar la superintendencia nacional, la tiene que revisar el revisor fiscal del hospital, del hospital San Francisco de Asís, y tiene una cantidad de trámites. Entonces recibimos una visita, bueno, antes de la visita del ministro, una vez me llamó y me puso, yo lo puse en altavoz y dio las siguientes órdenes. Dijo que de esa plata se tenía que pagar todo el pasivo, que era incluir noviembre y diciembre y pagar las cesantías. Yo me puso tres asesores del ministro, me acuerdo de dos, está el doctor, un arquitecto, Rodrigo Vélez, y también está otro de apellido Chávez. Ellos me empezaron a decir todo lo que tenía que hacer para erradicar la nueva base de asignación cumpliendo las órdenes del ministro y yo hice todas esas modificaciones, lo erradiqué para los asesores del ministro, lo erradiqué en el ministerio y los asesores me dicen, comuníquese con la doctora Pasachoa, que es la jefe mía en la superintendencia de salud. Mi jefe es la superintendencia de salud, pero los recursos los pone el ministro. Entonces el ministro nos llama y fuera de eso, yo tengo dos testigos, porque son el jurídico, un abogado, y tengo de testigo el administrativo que oyeron pues la orden del ministro, me dijo coja papel y lápiz y me dijo y lo que sobre lo va a negociar con los proveedores diciéndoles cuánto le descuentan por el pronto pago en la resolución. Yo hice absolutamente eso, mandé una circular a todos los trabajadores porque el hospital vive en un ambiente laboral de posible paro. Negociar con las EPS es lo más duro por la posibilidad de paro y por un ambiente laboral a toda hora caldeado. Las EPS dicen, no, Carlos Ariel, con usted no puedo porque me dejan tirado eso. Don Carlos, entendemos todos esos pasos que usted nos cuenta, sin embargo pues hay que tener en cuenta que el tiempo no es muy largo y por eso yo quiero que usted sea específico en decirnos en qué momento usted ya le empieza a parecer extraño que el ministro se esté metiendo tanto en el tema de la intervención del hospital, porque normalmente pues los ministros sí están pendientes de la intervención, pero no de este nivel que lo llaman y le dicen qué debe hacer con cada uno de los recursos. Mira, no solamente él dice, sino que nos amenaza con los dos testigos, nos dice si usted no ejecuta sus recursos, como yo le estoy ordenando, no pago, como él es el que le ejecuta, él es el que destina los recursos y es el que no los da, entonces pues yo le hice caso, pero quien cambia esa resolución en sí es la superintendencia en cabeza de la esposa, si está claro. ¿Qué me parece a mí muy grave? Que en una resolución en donde me sacan, en una resolución donde me sacan, todo lo que yo hice para decirle a la comunidad que evitará un paro que los meses de octubre y de noviembre y diciembre iban en la resolución y yo les pagué el mes de enero, como ordenó el ministro, yo no hice sino hacer caso, ahora con esa resolución lo único que dicen es que yo me extralimité en las funciones cuando son las órdenes del ministro, eso me parece muy grave y me parece muy grave que el ministro en la visita, cuando va a la visita, el ministro empieza por todo el recorrido por el hospital a decir que yo tenía la plata y que no le quería pagar a los trabajadores, eso me pareció a mí un abuso porque eso no es cierto, yo tengo la plata pero tengo jijo en mil trámites que hacer ante la superintendencia, en la base de asignación y ante el revisor fiscal y en ir y venir y eso no era cierto, entonces yo ante esa protesta, además me atropelló el señor ministro porque en un salón de conferencias no me dejó hablar. Pero don Carlos, sí, porque si nos gustaría aclarar, entonces en la visita que hace el ministro Jaramillo al hospital San Francisco de Asís le dice a usted en frente de todos los funcionarios que usted es el que tiene la plata y que usted no se la ha querido desembolsar? Exactamente, y me lanzó una audiencia, una 350 trabajadores que están pendientes de su pago, si está claro, entonces eso me parece a mí muy grave y me parece muy grave que el señor ministro, que es el dueño de los recursos, no conserve el conducto regular que es su esposa para hacer los cambios porque la esposa es en realidad mi jefe. Cuando yo hago esa renuncia al ministro, lo hice protocolariamente para hacerle sentir que lo que hizo está mal. Me llevó a una sala de conferencias con todos los trabajadores y no me dejó hablar, no me dejó hablar, me atropelló porque yo le iba a decir la orden que él dio y después él, perdónenme la palabra, recula y entonces yo quedo de malo y me sacan de una manera vil. A mí me parece que no es cierto eso. Y me parece que la doctora Beatriz, que yo fui jefe de ella, trabajó conmigo en el Tunal, me lleva allá porque vio el milagro del hospital El Tunal en siete años y medio, me lleva allá y ahora me dejan en la calle, ya que sin trabajo, no tengo en las universidades, renuncio a todo y me parece que es un atropello. Y me parece que es un atropello también porque la sentencia que yo les envié de la corte me protege porque soy un adulto mayor, tenía cáncer, ella sabía de todos los controles, de los controles, yo vine a control solamente una vez. El hospital, si se puede mirar, 269 trabajadores de 350 me apoyaron. Mi gestión fue muy buena, yo llegué e hice tres planes, adelgazar los costos, aumentar la producción y mejorar el recaudo. El hospital empezó a mejorar en tres meses, pasó de 1.800 millones de facturación a 3.500 millones. En enero, según la proyección, la proyección llegaba a los 4.000 millones de pesos. Eso mejoró muchísimo. Yo estoy ahí, todas, ustedes tienen como, la prensa, la televisión local, de Chocó, me ha apoyado, me ha apoyado y quiero denunciar esto porque además a mí me parece que fue un atropello, un atropello total. Por cumplir las órdenes del ministro, me van a sacar. Don Carlos, además de un atropello como usted lo califica, ¿usted considera que fue maltratado? ¿Hubo maltrato por parte del ministro hacia usted? Claro, ¿cómo me va a atropellar y no dejarme hablar cuando yo soy el gerente, el interventor de la empresa? Sí, está claro. Entonces, él empezó por todos los servicios, a echarme todos los servicios, después hace una asamblea, en donde indudablemente el malo era yo porque tenía la plata. Eso no es cierto. La plata está en los bancos, pero el que ordena el giro es la superintendencia sobre una base. Y ordena el giro el revisor fiscal. Y eso, entre observaciones y correcciones, demora. Demora. Yo he sido el más expedito y el que más ha tramitado eso para sacarlo adelante. Fuera de eso, es el que más ejecuté. Después me llegaron 14.800 millones, hice dos de la manera más transparente. Creo que esto molesta. Cogí, cité un comité de compras, invité a la Procuraduría General de la Nación, al sindicato, y todo se invirtió según de manera transparente. He ejecutado de la manera mejor y me parece que haberme dado una patada. Eso me parece que es muy grave. Máximo y conmigo, que he sido un trabajador enorme de este sistema de salud. Y, exinterventor, llama la atención lo que usted nos dice. Primero, pues, por su trabajo en el hospital, el Tunal, la pareja del ministro, la señora Beatriz Gómez, lo lleva a usted para que también administre el hospital San Francisco de Asís. Eso fue hace poco, fue en noviembre del 2023. Sin embargo, usted pues empieza a seguir las órdenes del ministro de salud, como usted nos dice que usted siguió todas las órdenes, pero después lo sacan. Es decir, duró solamente tres meses en el cargo. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Por qué el ministro de salud quería apartarlo del cargo de interventor del San Francisco de Asís? ¿Cuál sería su interés? Mira, el interés fue que como él me maltrató, yo hice una renuncia a él, que no a la superintendencia, que es mi jefe, para hacerle saber que lo que hizo está mal hecho, cómo me va a desautorizar, cómo me quita la palabra, cómo me maltrata, cómo me hizo una asamblea encima, diciendo imprecisiones. Fuera de eso, me parece muy grave que le empiece a coadministrar, diciéndome, quite el oxourcing, eso está grabado, quite el oxourcing de lavandería, ponga aquí en el río Atrato, el hospital tiene, basta el río Atrato, ponga aquí una lavandera, deconociendo la norma, desconociendo que hay un manual de limpieza, un manual de esterilización, de desinfección, desconoce toda la norma, y empieza a dar una cantidad de órdenes populistas, que a mí me parece que es muy grave que le haga un ministro. Fuera de eso, cuando llega al lado de la comida, que también es un oxourcing, esas tres empresas, solo una no es del Chocó, y todas estaban cuando yo llegué, y con ellos logramos que entre todas redujeran los costos, no me subieran el IPC, y rebajaran el 15%. Demostré con tres planes que disminuí los costos, que aumenté la producción, y que mejoró el recaudo. El recaudo en el mes que me sacan subió al 92%, rompí muchas cosas, el hospital iba saliendo adelante, ustedes pueden ver todo el apoyo de los trabajadores, y me echan de manera injusta. Sí, don Carlos, pero usted nos está diciendo que el ministro empezó a darle un montón de órdenes, de quite esto de acá, ponga esto de acá, utilice estos recursos en esto. Esas órdenes que le daba a usted directamente el ministro, tenían como fin, ¿qué? No sé, de pronto reducir las cargas financieras. Explíquenos un poco para poder entender ese panorama que usted denuncia. No, no, no. No, mira, yo cuando llegué hice un plan de choque de costos muy duro, que fue exitosísimo, sobre todo los recursos de la resolución del ministerio, los recursos de costo, en todo bajamos. Yo no viaticé en tres meses, prohibí los viáticos, prohibí, cuando yo salí no tuve ningún asesor, saqué cuatro asesores, miren ustedes ahora en la actualidad cuántos hay. Entonces, hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué hace el ministro? No puede administrar conmigo, me parece que eso es violatorio de todo, y me parece que cuando él empieza a dar órdenes ilógicas, lo que tiene es un fin populista, de ir a decir que le está dando. Esos recursos, los 28 mil millones que hay en los bancos, lo logró el chocó de un paro cívico, y eso es lo que la nación está entregando. Yo no creo que eso pueda ser utilizado como populista, como llegar pues que yo soy el dueño de los recursos. No, señor, eso tiene un antecedente que no se puede desconocer. Y es que para eso está la figura. Sí, adelante, concluya porque tengo otra pregunta que hacerle. Todo lo que yo he hecho, ustedes lo pueden verificar en el chocó, lo pueden verificar con todo lo que les he enviado. Miren, he hecho lo que no ha hecho, cinco interventores anteriores. He logrado que el hospital pueda recaudar sus costos de operación, su operación corriente. Bueno, de pronto no llegamos al todo, pero nos aproximamos muy duro. Tuvimos dos mesas de trabajo que la corte ordenó con todos los organismos de control. Y fui, puedo ponerles a ustedes el récord. Fui, totalmente, no hubo ni una observación en las dos mesas de trabajo. donde se sentó la contraria. Sí, permítame aquí, yo quiero hacer énfasis en algo. ¿Por qué la esposa del señor ministro, que de hecho de eso, Paula, fue objeto de cuestionamientos, de si había conflicto de intereses, porque ella está en la superintendencia de salud, ¿no? Recordemos el cargo de la señora. ¿Cuál es? No sé si, don Carlos, nos ayude exactamente. Ella es la superintendente nacional de IPS. Imagínese, entonces ella es su jefe. De los hospitales. Ella era su jefe. Además, si yo hago una renuncia protocolaria, en donde denuncio el maltrato del señor ministro, ella debió sentirse impedida, y no tenía por qué decir aprobar una resolución. Porque entonces, usted tenía que rendirle cuentas a ella, como superintendente delegada, y era su jefe, entonces usted presenta su renuncia protocolaria, pero usted advierte que está siendo maltratado por el ministro de salud, quien es el esposo de su jefe, entonces para usted ahí es un yo con yo, porque obviamente ella no iba a decir, bueno, entonces miremos a ver qué está haciendo el señor ministro, porque entonces estaría diciendo, vamos a ver qué es lo que está haciendo el señor esposo. Mira, a mí me parece muy grave que la señora Beatriz Gómez, mi compañera que me llevó, y ahora me deja en la calle, ¿cierto? le haya hecho caso al señor sin ni siquiera mirarnos, sin ni siquiera vernos. Los indicadores Fénix de la superintendencia han sido los mejores, el hospital ha ido en una mejora continua, nunca en tres meses había logrado tanto. Entonces, a mí me parece que hay nepotismo, no puede ella, cuando yo denuncio en una renuncia, en una renuncia, denuncio al señor ministro, usted la puede leer, todos los atropellos, y la mujer entonces firma el visto bueno de la resolución que me saca, debió quedarse, declararse impedida, porque es la esposa, eso sería nepotismo. Pues, justamente respecto a lo que menciona el señor Carlos, nosotros tenemos esa resolución, resolución que es la resolución en donde el señor Carlos renuncia y en la superintendencia le aceptan esta salida, y en ese documento aparece justamente que se aprobó por la señora Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, no sé si tengamos la imagen. Esa sí, mire. Esa es la siguiente página, por favor, ya al final, al final, al final, en ese mismo documento, al final, por favor, bajemos el documento, para poder ver la firma de la señora Beatriz, está justamente subrayada en amarillo. La señora Beatriz, que es la esposa, exactamente. Ahí aparece que quien aprueba está Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, delegada para prestadores de servicio de salud. Es decir, la jefe del interventor, la esposa del ministro. Sí, señora, ella es la jefe, y también respecto a lo que decía el señor Carlos Andrea, que hubo una carta, una carta en donde todos, la mayoría de funcionarios del hospital Francisco de Asís, firman y dicen que por favor no le acepten la renuncia del señor Carlos Ariel Rodríguez, porque ha hecho un importante trabajo para solucionar todos los problemas que durante décadas se han presentado en esta IPS. Veamos rápidamente las firmas, esta carta, en donde esta carta de apoyo por parte de los funcionarios. Mire ahí, Andrea, esas son las firmas, son cinco páginas de funcionarios del hospital Francisco de Asís, que apoyan toda la gestión que tuvo el señor Carlos Ariel Rodríguez. El comienzo de esta carta, no sé si podemos mostrar ahí el comunicado, dice, los empleados de la nueva S, hospital departamento San Francisco de Asís de Quibdochocó, las directivas de la asociación de usuarios de la entidad, la federación en cabeza del señor Darwin Fonseca, bueno, ahí varios, varias personas dicen, expresamos nuestro respaldo incondicional al doctor Carlos Ariel Rodríguez Suárez, agente especial interventor de la nueva EPS, por el excelente trabajo que viene realizando para sacar adelante nuestra institución, con transparencia, dedicación, trabajo 24-7, procesos asistenciales y demás. Bueno, esto es un documento en el... Ah, mira, ahí está, ahí está el documento, ampliémoslo por favor, que están respaldando, dicen, no, señor, acto bien. Es por este motivo que peticionamos al gobierno nacional, en cabeza del ministro y del superintendente, no aceptar la renuncia de este funcionario, cuyo único fin es el de dejarle a los chocuanos un hospital de segundo nivel digno, resolutivo, inmigrando a la alta, a la alta resolutividad. Bueno, entonces ahí ya como que dicen que por favor lo dejen en el cargo, porque este ha sido un verdadero administración para el hospital, a diferencia de lo que ha pasado con otros interventores. Y la carta, Andrea, ya le digo cuántas páginas de firmas tiene, en específico tiene. O sea, no es una, no son dos, tres, tres gatos, como se diría, sino mire, son exactamente, ya le digo cuántas personas firman esta... Uy, pero está pasando ahí la voz. Mire, doscientos sesenta y siete personas pertenecientes al hospital San Francisco de Asís firman este documento apoyando al señor Carlos Ariel Rodríguez y pidiendo que no renuncie. Así que pues, doctor Carlos Ariel, muchas gracias por haber hecho esta denuncia en los micrófonos de Sigla W y por supuesto seguimos esperando la ministra, la respuesta del ministro Alfonso Jaramillo sobre esta grada denuncia. Mira, yo quería aclarar que la renuncia, yo la hice, fue al ministro, fue protocolaria porque él no la puede aceptar. Era para hacerle ver que lo que hizo en el hospital fue populista, fue extralimitarse de sus funciones, y, pero después me llama la super a decirme que pase la renuncia. Y le dije, no, yo no voy a renunciar, porque si paso la renuncia, pues me la acepta la super. Pero entonces después se pegaron de las órdenes del ministro de la manera más injusta y me sacaron cuando tengo pruebas de que se trabajó con sus asesores, de que hicimos todo lo que lo ordenó telefónicamente. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad, no quería dejar que esto pasara a indecme, voy a hacer un recurso de reposición, voy a poner una queja ante la Procuradora General de la Nación, la Procuraduría, porque el ministro no puede hacer esto, y además, y la esposa menos. Entonces, eso quería sentar de precedente a la nación. Esto que está usted diciendo, porque dice además que la llama, lo llama usted la esposa del ministro, es decir, su jefe, la superintendente de salud delegada, y que es su jefe, a decirle, ¿sabe qué? Pase la renuncia. Muy grave, Paula, entonces vamos a consultar, insistirle a la señora esposa del ministro y al ministro. Sí, señora, es muy grave lo que dice, además con el tema de abusos. Es un señor que lo sacan de su universidad, de su cargo, y lo llevan para estar en Chocó además, lejos de su tierra, y en tres meses lo sacan. Entonces ahora el señor queda, como él dice, en la calle y con una piedra, porque lo que él dice es que lo que hicieron fue maltratarlo una y otra vez, no solo el ministro, sino también la esposa del ministro, que es la señora Beatriz Eugenia Gómez.